Entre el amor y yo De nunca provocar el llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso que está sobre la tierra Entre el amor y yo le hacemos sus caprichos Pues siendo complacientes así es como logramos Sentir entre mi cuerpo la seda de sus manos Una linda sonrisa y el néctar de sus labios Entre el amor y yo sabemos de placeres Y es nuestra religión amar a las mujeres Entre el amor y yo tenemos una historia Amar a una mujer es conocer la gloria Nacer de una mujer con nada le pagamos Por eso todas ellas merecen mi respeto Más lindas que la luna que hizo Y las estrellas merecen que les cante La rima de mis versos Entre el amor y yo sabemos de placeres Y es nuestra religión amar a las mujeres Entre el amor y yo tenemos una historia Amar a una mujer es conocer la gloria